El PAN consideró que la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal que propuso el jueves pasado el partido Morena es regresiva, inconstitucional y permite mayor discrecionalidad. A nombre de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que, esa iniciativa, significa un retroceso de dos siglos, al proponer volver al régimen centralista modificado en 1836, bayóbulalos, artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política, y abre la puerta para una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, señaló el líder de los legisladores panistas. Romero Hicks, consideró también que Morena, en su afán por cumplir promesas de campaña, De nuevo engaña a la ciudadanía al querer presentar leyes innovadoras y persiste con ocurrencias, sin importarle pasar por encima de la Constitución. A través de un comunicado, Romero Hicks apuntó que, la creación de los superdelegados federales, planteada en la propuesta y anunciada durante la campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la soberanía estatal y la autonomía municipal, principio consagrado en nuestra carta magna. La figura de los superdelegados constituye una herramienta del Ejecutivo de control, y sometimiento político sobre los gobernadores y sobre los presidentes municipales. Sostuvo que la creación de los delgados es inconstitucional debido a que no se reconoce en nuestra carta magna, y no tiene por qué existir en nuestra forma de gobierno una figura intermedia entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales y Municipales. El diputado dijo además que se genera un alto grado de discrecionalidad con la propuesta de esta iniciativa, cuando plantea la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias, con excepción de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, que serán reemplazadas por unidades de administración y finanzas, cuyos titulares serán designados o removidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. La virtual aprobación de la propuesta genera un amplio espacio de poder al titular de la SHCP, lo cual resulta riesgoso al no establecer parámetros de valoración para la designación de los titulares de dichas unidades, y genera un alto grado de discrecionalidad en los nombramientos, advirtió el líder panista en San Lázaro. La situación adquiere mayor relevancia, añadió, al preverse el ejercicio de sus atribuciones a partir del 1 de enero del 2019, con lo cual serían responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas que sufren cambio de adscripción, como lo es, por ejemplo, el tema de seguridad, añadió. ¡Gracias!